Buenas tardes, aquí estamos trabajando en una película de Cotija Films, Error Perdonado, y les mando un saludo a la Unión de Actores, ¿de qué? Reunión de Actores del Cine Mexicano. Reunión de Actores del Cine Mexicano, les mando un abrazo, yo no sabía que te decían, aquí estamos, estamos en el mismo camino, súbele más porque no se ve la cabeza, ahí estamos, Dios los cuide y ojalá sigan apoyando, ahora sí, como están las películas, y apoyar a los nuevos valores como el charrito, aquí estamos, Dios los bendiga, gracias.